He estado esperando Que haya viento a mi favor Escondido en mis días Con el miedo alrededor Y no puedo escapar de ti Déjame Sobrevivir No sabes hacer cuánto tiempo Es más Es más de lo que verás Es más de lo que buscarás Es más de lo que esperás Y no intento sin nada Mil preguntas por hacer Solo quedan palabras Pero sigo igual que ayer Hoy te busco y estás aquí Déjame Sobrevivir Es más Es más de lo que verás Es más de lo que buscas Es más Es más de lo que esperás Es más Meden A A Bal Es más de lo que esperas Es más de lo que buscas Es más de lo que me das Es más de lo que esperas Es más de lo que buscas Es más de lo que me da Me da tu forma Si crees que te vas Me da tu espalda Me da tu espalda